Oh, nena, es tan fácil romper mi corazón Oh, nena, es tan fácil Oh, nena, es tan fácil romper mi corazón Oh, nena, es tan fácil Amoré Oh, nena, es tan fácil Y te bancas Oh, nena, es tan fácil Y te bancas Como estás Oh, nena, es tan fácil Y te alegro de estar afuera Las abuelas buscando bebés Bajo las luces de mi monedón Yo encadenado en mi habitación Esperando que llame todo sin primera Oh, nena, es tan fácil romper el corazón Es tan fácil romper el corazón Y te abrigarás Y te bancas Y te bancas Oh, nena, es tan fácil romper el corazón 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 Por un corazón que no salga Oh, nena, es tan fácil romper el corazón Oh, nena, es tan fácil romper el corazón Porque tengo el alma dispuesta Oh, nena, es tan fácil romper el corazón ¡Aún perdido! Como un disparo en la oscuridad Sigo adelante buscando respuestas Estresa no barena Dime vas a kissing Y te bancas Marcha bajar a cercle Para el romper No me heatran Trabajo el corazón Con un disparo en la oscuridad Verdad Y te ecce Estran camas Y te alteradas A buf算 Que noum Es tan fácil romper el corazón ¡ Apple koll deserved los tiempos Es tan fácil romper el corazón Te alejarás, vivo por un verdad Es capaz de romper el corazón Es capaz de romper el corazón Y estando con el amor, se deja acabar Por un corazón que no sabía más Gracias, Rebazos Es un pobre corazón que no sabía más Pero ojo, no me lastimes, no te confío Habiendo tantos corazones y yo Es capaz de romper el corazón Es capaz de romper el corazón Te alejarás, vivo por un verdad Es capaz de romper el corazón Es capaz de romper el corazón Y estando con el amor, se deja acabar Por un corazón que no sabía más Gracias, Rebazos Gracias, Rebazos Gracias, Rebazos Gracias, Rebazos Es capaz de romper el corazón 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 Gracias, Rebazos Gracias, Rebazos